Los científicos no pueden explicar por qué cientos de aves mueren en Europa. Desde animales que actúan como zombies hasta pájaros que caen del cielo europeo, te traemos los 13 momentos más insólitos de animales grabados por las cámaras. Número 13. Animales que actúan como zombies. La gente en Estados Unidos informando de un apocalipsis zombie animal puede sonar como el comienzo de una gran película, excepto que esta vez no es una película. Numerosos coyotes y mapaches con aspecto de zombies han sido avistados por todo Estados Unidos, dejando a todos aterrorizados. Sin embargo, Tara Smith, profesora de epidemiología, afirma otros hechos. Los coyotes con aspecto de zombies padecen en realidad sarna, mientras que los mapaches podrían sufrir rabia o moquillo. Sea como sea, si alguna vez te tropiezas con algún animal parecido a un zombie, mantente alejado. Podrías acabar muerto. Es escalofriante, ¿verdad? Número 12. Perro toca el timbre. ¿Tu mascota te quiere tanto que se escaparía de la guardería y volvería a esta casa? Parece que un perro llamado Dexter sí. Durante una semana de vacaciones en Las Vegas, Jeremy y Sarah recibieron una notificación en su teléfono de que alguien estaba llamando al timbre. Dexter estaba tan ansioso por acurrucarse con sus dueños que recorrió los 3 kilómetros de camino a casa sin equivocarse. Por suerte, la guardería estaba informada y reaccionó. ¿Cómo lo hizo? Es un misterio. Pero, buen chico, Dexter. Número 11. El perro aprende a hablar. Hablando del mejor amigo del hombre, estas inteligentes especies no solo son capaces de encontrar el camino a casa, sino que también pueden aprender a hablar. Bueno, casi. Una logópeda llamada Cristina Ungar creó un dispositivo de 29 botones para comunicarse con su perra, Stella. Y no solo sabe pulsar un botón, sino que esta perrita también puede pulsar un par de botones para hacer una frase. Este podría ser el comienzo de una era distinta entre humanos y mascotas. Número 10. Personas secuestradas por un ganso. Basta ya de hablar de perros. Hablemos de los gansos. Pero, ¿son inofensivos? Bueno, si un ganso está protegiendo a sus parientes, sin duda se volverá un poco escalofriante. Una pareja de Utah fue testigo de lo fuerte que puede llegar a ser el amor de una madre cuando la ganza, que intentaba proteger a sus crías, no les dejaba salir de su casa. Para evitar que ocurriera algún accidente, un chofer salió y salvó a sus pasajeros con la ayuda de su paraguas, que era lo único que la ganza temía. ¿Cómo reaccionarías si un ganso intentara atacarte? Número 9. Migración del cangrejo rojo. ¿Te sentirías a gusto si millones de cangrejos rojos ocuparan toda una ciudad? Ahora imagínate que fuera una isla entera. Con carreteras cerradas y una alfombra roja capaz de arrastrarte, podrías imaginarte una escalofriante película de terror. La migración del cangrejo rojo es un acontecimiento anual en la isla de Navidad. Estas criaturas viajan al mar para aparearse. Los cangrejos machos regresan en cuanto terminan el apareamiento, mientras que las hembras se quedan en el mar y ponen unos 100.000 huevos cada una. Al cabo de unas dos semanas, las hembras regresan a la selva mientras que los huevos permanecen en el mar para eclosionar y llevar su propia vida. Número 8. Ardillas se esconden en el árbol de Navidad. ¿No esperarías ver un misterioso y nuevo adorno viviente en tu árbol de Navidad mientras buscas los regalos? Pues bien, esta señora podría acostumbrarse, porque la ardilla no parece tener intención de marcharse. Esta familia de Carolina del Norte decidió tomar cartas en el asunto. Por desgracia, sin suerte, salvó quizás para evitar la caída del árbol. Sin embargo, esta valiente madre se armó de valor para abrir la ventana y el animado adorno abandonó su hogar. Número 7. Un elefante aplasta un coche. Por muy fuerte que sea el ser humano, la naturaleza siempre encuentra la forma de ser más astuta. Y este video no es más que otro ejemplo. No podemos ni imaginar lo que se le pasó por la cabeza al pobre hombre al volante cuando el elefante interrumpió su paz destrozando su auto. Vale, sabemos que los elefantes son enormes. Además, este tipo sabía que existía la posibilidad de ver un elefante en la zona por la que conducía. Pero, ¿de verdad crees que no se quedó tan estupefacto como tú y como yo cuando se dio cuenta de que el elefante destrozaba su auto y se alejaba? ¿Cómo crees que te sentiría si te ocurriera algo así? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Número 6. El avestruz obedece las leyes de tráfico. ¿Sabías que China tiene un semáforo en rojo como la mayoría de los países del mundo? ¿Sí? ¿Y sabías que en China hasta los pájaros saben que deben detenerse y esperar a que se ponga el semáforo en verde? ¡Claro que no! Pero este avestruz se las arregló para obedecer las leyes de tráfico mientras huía de la granja de su dueño. El ave fue capturada más tarde y de vuelta a su dueño, que alegó que tal vez se había dejado la puerta abierta durante la noche. Bueno, si el pájaro fuera bastante listo como para detenerse en el semáforo en rojo, ¿quién podría haber abierto la puerta? Número 5. Invasión de monos. ¿Están los monos intentando invadir Nueva Delhi? Pues sí. Estas pobres criaturas están hambrientas e intentan sobrevivir a una grave cepilla que ha provocado la falta de alimentos en los bosques. Las autoridades locales intentan sacarlos de este centro político, pero los monos siguen regresando porque algunos cuidadores les dan de comer. Una escena similar ocurrió en Tailandia, pero allí los lugareños decidieron dejar en paz a los monos. Número 4. Plaga de mangostas en Madagascar. De seguro te encanta el sonido de las mangostas en tu parque local, pero ¿cómo te sentirías si millones de ellas estuvieran arruinando todo lo que tienes? Los habitantes de Madagascar están luchando contra esta escalofriante plaga que amenaza con arruinar su agricultura. Un agricultor local explicó que esta plaga dejó a muchas familias sin nada que comer. ¿Quién iba a decir que algo tan diminuto podía causar tanto daño? Número 3. Perro robando helado. Uno nunca se cansa de los perros inteligentes, ¿verdad? A diferencia de Estela, una perra que habla, a Jojo le gustan los helados. No es tan extraño, a la mayoría de los perros les gusta comer helado. Pero, ¿cuántos de ellos saben buscar el helado de la nevera e incluso botar el envase a la papelera cuando terminan? No muchos, pero Jojo es un maestro de robar el helado de sus dueños sin dejar ni rastro. El perro incluso comprueba si la puerta de la nevera está bien cerrada. ¿Te enfadarías con tu perro si hiciera algo así? Número 2. Silla de paseo para peces. No muchos se gastarían 300 dólares en una pecera portátil, y es aún menos probable que alguien fabricara un cochecito para peces. Sin embargo, un propietario de peces de colores de Taiwán decidió que sus peces merecían descubrir nuevos lugares. Este impresionante hombre afirmó que le encantaría ver el espacio, y por eso cree que a sus peces les gustaría explorar nuevos lugares, así que fabricó un cochecito para peces con sus propias manos. Aunque este hombre está condenado a ser el ridículo, en realidad deberíamos admirarlo. 1. Pájaros muertos. La imagen en miniatura de hoy parece la escena de una película de terror, pero la verdad que esconde es aún más misteriosa de lo que imaginas. ¿Eres de Europa? ¿Cayeron pájaros muertos del cielo donde vives? Si no es así, ten cuidado, porque algo tan escalofriante como esto podría ocurrir cualquier día de estos. En toda Europa, la gente dice haber visto pájaros muertos que caían del cielo sin razón. Los científicos afirman que los fuertes vientos podrían estar causando este extraño suceso después de que las aves muertas dieran negativo en las pruebas de gripe. ¿Qué opinas? ¿El viento está causando esta anomalía o algo extraño está sucediendo en Europa? ¿Qué situación del video de hoy te ha llamado más la atención? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo.